Recordé mal tío Palero, ay recordé mal tío Palero, cantamos la granaina, la que se vallaba en la plaza. Y la fiesta es fea y china, y la fiesta es fea y china. I di a les xiques del meu moble, i di a les xiques del meu moble, les tinc gran admiració. Porque son dones valentes, y les porten el meu poc. I les porten el meu poc. I les porten el meu poc. Y la despedida vos dones, la despedida vos dones. Y la despedida vos dones, la despedida vos dones. Estaba un día la reina, estaba un día la reina, con zagalejo encarnado, con zagalejo encarnado. Y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás. Y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás. Y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás, y vino el rey por detrás. Los del rey montan en mula, los del rey montan en mula, y los tuyos a caballo. Y los tuyos a caballo El rey se quedó asombrado El rey se quedó asombrado Pensativo y enojado Pensativo y enojado En bajar por la escalera Y al bajar por la escalera Andar y que se ha encontrado Andar y que se ha encontrado El rey sacando su espada El rey sacando su espada Andar y que amenazado Andar y que amenazado Un día estando comiendo Un día estando comiendo La reina un suspiro ha dado La reina un suspiro ha dado ¿Por quién suspira la reina? ¿Por quién suspira la reina? Teniendo al rey ya a su lado Teniendo al rey ya a su lado Suspiro por andar y que Suspiro por andar y que Mi querido enamorado Mi querido enamorado Y ahora te dejaré Y ahora te dejaré Rey cobarde y malvado No me volverás a ver Ni a mis hijos a tu lado Aquí concluye la historia La reina se ha divorciado Se marchó con Andar y que Era un buen republicano Estaba un día la reina Estaba un día la reina Con Zagalejo encarnado Con Zagalejo encarnado Estaba un día la reina Estaba un día la reina D'acord, no ens entenem Ni ens sabem estimar D'acord, no ens entenem Ni ens sabem estimar La por si la profites Es tóra una cerimonia La por si la profites La por si la profites La por si la profites La carta que ara ve Ya no em puc destapar L'amor és el ritual El ritual es la vida La vida en Artira La vida en Artira La vida en Artira L'amor es panformat La vida en Artira L'amor es panformat El panformat La vida en Artira L'amor es panformat La vida en Artira L'amor es deu embarcar La vida en Artira L'amor es deu embarcar La vida en Artira 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 Me aclame a todo Mare de terra sola Arrapa els teus genolls amb ungles brutes Invoca un nom o segreta consigna Mare de pols, segresta d'esperança Mentre el gran poc o la ferocitat Segueix camins, segueix foscos camins M'agafa tu hos que més estimava I canta el jorn del matí il·limitat El carcamí, el pregon idioma Un alfabet fosforessent de pedres Un alfabet sempre amb la clau al pany El net d'estí, la sendera de llum Sempre la nit il·luminant en terc Un vell futur, una augusta contrada Seràs el rel que fa pujar el pa Seràs el sol i seràs la collita Seràs la fea i la medallò ocultat Seràs l'amor i la ferocitat Seràs la clau que obre tots els pans Seràs la llum, la llum il·limitada Seràs confió, l'aurora comença Seràs formentes, gana i ruminada Seràs l'ocell i seràs la bandera L'himne fecund del retorn de la pàtria Trosses quinçà de l'emblema que puja Seràs l'ocell i seràs la bandera I en arribar al terra m'entonaré El plec dels béns que em retorna de sempre I en arribar al terra m'entonaré El plec dels béns que em retorna de sempre I en arribar al terra m'entonaré El plec dels béns que em retorna de sempre ¡Gracias por ver! 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 En todo el frío que puga donar, el camino que a poco a poco es gris, perdemán. Que de mal, que de mal, mancar el frío de cada pan, per això marcat la voy a caminar. Música Per les events en mos desig e complir, faen-te camins dubtosos per la mar. Mestre Iponento contra d'ells a vexar el mar, saloc llevant los deuen subvenir. Abjurs amics, lo grec e lo mejor, fent humils pregs al ventre muntanal. Música Que ens son bufaren los y aparecian, y que tots incomplesquen mon retón. Música Bullirá la mar con la casola en el forn, mudant color en estat natural. Música Que mostrará voler a tota res mal, que sobre si atura un punt al joc. Música Música Grants a pocs peis a records correrán, Música Que cercaran amagatalls secrets, Música Fuigint a la mar on són modrits efets, Música Per gran remei en terra eixirán. Música Amor de vos, jo em sento més que no em sé, De que la para pitjor no me'n remandarà. He de vosar bloquis sense vosestar, A xoc de baus vos compararé. Música Jo tem la mort per no ser vos absent, Música Per que amor per a mort és anul·lat, Música Mas jo no creo que mon voler a sobrats, Música Busca e ser a per tal departament. Música Música Jo sóc xelós de vostres cants voler, Que jo morint no me tant ni enoblit, Sol és pensar-me tot del món delit, Dar-nos vivint no creu ser vos que fer, Música 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 Es si a tos te n'irà convertit. Música Eixo forasat d'aquest món serà així, Música Tot el meu mal serà vos no ve. Música Amor de vos, jo em sento més que no em sé, De que la pare, pitjoramente remandará, he de vosar plor aquí, sense vosestar, a joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video